Nuestro sistema de salud en este momento no está colapsado para nada, y en eso hay que ser claro, concreto y transparente. Nosotros en este momento tenemos disponibilidad de cama, hemos hablado permanentemente con las autoridades de las instituciones privadas, razón por la cual sí queremos agradecer a nuestro personal de salud, sabemos que está agotado, permanentemente estamos monitorizando a nuestra gente, tal cual ha mostrado la secretaria cómo testeamos al personal de salud, cada institución tiene la responsabilidad de diagramar y programar cómo es el testeo de cada uno de los servicios que tiene en funcionamiento, sea el servicio de urgencia, el servicio de terapia, el servicio de cirugía, con el objetivo de mantener una vigilancia epidemiológica permanente de nuestro personal de salud. Este último tiempo hemos tenido un aumento del número de contagios de nuestro personal de salud, sin lugar a dudas va atado al número de la cantidad de casos que hemos tenido en este último tiempo, sabemos perfectamente que estamos cursando el pico de la patología, más allá de que como venimos diciendo, hay una leve tendencia a mesetarse, estamos sin lugar a dudas en el pico, ustedes van a ver que los casos permanentes son 1800, 1900, hay días que llegamos a 2000 casos, nos mantenemos en ese margen, es decir, estamos sin lugar a dudas cursando el pico de la pandemia. Trabajando no es fácil día a día contener 1700 pacientes internados en el sistema de salud con diagnóstico de COVID, pero concretamente en este momento colapsado el sistema no está y tenemos reserva de camas, tenemos facilidad para conseguir las unidades, tanto en el subsector público como en el subsector privado. Con respecto al centro de testeo, cuando empiece de alguna manera lo que es el transporte interjurisdiccional de larga distancia, la intención es mientras podamos mantener, y esto lo venimos hablando y diagramando con la gente de la terminal, el centro de testeo lo vamos a seguir manteniendo, es un lugar estratégico que es fácil a toda la gente acceder y como funciona de lunes a domingo, la gente tiene la posibilidad de acceder a un test a cualquier hora, eso lo vamos a ir coordinando obviamente con la gente de la terminal, de la Secretaría de Transporte, y de acuerdo a eso veremos si es necesario mudarlo o no, pero por el momento no hace falta trasladarlo a ningún otro lugar.